La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga reveló que, en este 2022, Ecuador se convirtió en el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Antes, Ecuador era un país de tránsito de cocaína, pero ahora el rol del país ha crecido hasta convertirse en un centro de distribución y exportación de la droga. La cocaína que sale del país es transportada por barco, naves semisumergibles y en contenedores desde los puertos y con destino a Estados Unidos, Europa y África. El tráfico de cocaína ha venido aumentando desde 2020 a pesar de la pandemia de COVID-19. Las cantidades globales de cocaína incautada aumentaron un 4.5%, un nuevo récord de 1.424 toneladas, a tal punto que la cantidad incautada en América del Sur ahora es cinco veces mayor que en América del Norte, en contraste con el periodo 1999-2001, cuando la relación era a la inversa. En 2020, los tres países con más incautaciones de cocaína fueron Colombia, Estados Unidos y Ecuador. De las casi 1.500 toneladas incautadas, el 6.5% se decomisó en territorio ecuatoriano. La mayor parte del tráfico de cocaína en el mundo en el periodo 2016-2020 ocurrió por rutas ya conocidas, que parten desde Colombia a lo largo hasta la costa del Pacífico, hasta América Central y México, para su destino final, Estados Unidos. Los países de la región señalados como zonas de salida de cargamentos de cocaína con destino a Europa en 2020 fueron Brasil, Colombia y Ecuador. Según el informe de la ONU, las incautaciones de drogas sugieren un creciente tráfico de cocaína en el mar. Las cantidades de cocaína incautadas asociadas con el tráfico marítimo pasaron de 84% en 2015 a 89% en 2021. Entre los puntos de partida más importantes de la región están los puertos marítimos del Pacífico de Buenaventura, en Colombia, y el de Guayaquil, en Ecuador. También figuran los puertos marítimos del Atlántico de Cartagena, también en Colombia, y el puerto de Santos, en el estado de Sao Pablo, Brasil.